Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Night Crow y en esta ocasión voy a explicar y ver el video que ha subido WimX sobre la autenticación, ¿ok? La aplicación para poder entrar de manera segura al juego. Lo muestran paso a paso cómo hacer todo, pero bueno, voy a explicar un poquito por encima cómo va todo, poniendo pausa y tal, para que no se equivoquen, ¿sí amigos? Está bastante bien detallado todo, así que yo creo que con esto es más que suficiente para poder ingresar al juego, descargar la app y poder usarla de manera correcta, ¿sí? El enlace de la app se lo dejo en el comentario fijado, así como su página oficial del juego y pues nada, en su página oficial, al final de la página oficial, tienen su Discord. Les recomiendo ingresar, ¿ok amigos? Para que no se pierdan más información también que tienen ahí, ¿no? Y tenemos un chat en español. Bueno, vamos a darle una vez. Vamos a ver qué tal. Como verán acá, Human Verificación, ¿ok? Verificación humana o algo así, para que vean que no eres un bot. Muy bien. Perdón por el Ultra HD. Vale, vale. Ok. Cómo usar, ¿no? La verificación humana dentro de Night Crow. Más o menos, mi traducción me da troll. Simple y sencillo, gente. Tal cual como te demuestra acá. En tu dispositivo móvil, ya sea en un iOS o un Android, buscas en la tienda que tienen. Uno tiene el App Store, otro tiene Google Play. Buscas lo que es Twilio Auti. Tal cual como está ahí. El ícono y todo, gente. No hay otro, ¿ok? Ese es tal cual. Por eso les voy a dejar el enlace para que no se equivoquen. El enlace de iOS, pues, no lo tengo a la mano, pero poniendo eso es más que suficiente, ¿sí? Lo instalamos, tal cual como dice acá. Depende de internet, claro está. Ojo con esto. Acá tienes que colocar el número de teléfono de tu móvil. Obviamente no va a ser de tu primo, de tu vecino. Y el país, el código del país. Por ejemplo, yo que sé, Francia 033, España 034. Bueno, depende. ¿Cómo buscar el código de tu país? Pues pones código de país para teléfonos. Y pones, yo que sé, Perú, Colombia. Cada uno tiene un código, ¿vale? Pulsas el código o igual te va a salir acá el país directamente. Y ya se pone automáticamente lo que es el código. Entonces, bastante sencillo. Y tu número. Y ya está. ¿Vale? Ese es tu número correcto y tal. Pones un correo e-mail. ¿Ok? Cualquiera. Puede ser Hotmail o Gmail. ¿Sí? O sea, depende de ti y lo que tengas. Es importante porque te va a llegar un correo. ¿Vale? Simpli, sencillo, gente. ¿Ok? No hay más que hacer. Lo básico es poner siempre un Gmail. Y ya está. Confirmas. Aceptas. Luego, pues, siguiente paso. Te va a llevar a este tema de recibir un SMS. Como ya está tu número colocado, pulsas ahí. Y te va a llegar un código. ¿Ok? Ese código te llega como notificación. Como va a ver acá. Según el número que has colocado. Y el código que te sale. Por ejemplo, en este caso ha puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Colocas acá y listo. ¿Vale? Es otro paso más. Vale, muy bien. Ahora, hecho todo eso, pues, simple y sencillo, ya te sale la pantallita esta en donde hay que esperar un poco. ¿Vale? Hasta ahí, ya está el tema de tu cuenta de Twilio. Y Twilio, bueno, yo digo Twilio como sea, Auti. ¿Ok? Ya está, pues, disponible para usar. ¿Ok? Ahora, una vez tengamos el juego, como dice, entrar al Night Crow. ¿Vale? Vamos acá. Te va a pedir el tema de verificar. Te va a salir a esta pantalla. Acá te va a decir, pues, un botoncito de Download Auti. ¿Vale? Abren la app, le dan al más que está en el centro. ¿Ok? Y aquí también. Aquí o aquí. ¿Vale? Va a salir un código de barras. Eso es por si lo juegas en PC, por ejemplo, ¿no? Un código de barras y ya está. Tú le das, entras de nuevo al Night Crow, le das verificar. Tienes acá un código. Colocas el código manualmente. ¿Ok? Vamos a retroceder un poquito porque acá me he perdido. ¿Vale? Cuando te sale esto, tienes acá dos opciones. Acá tienes el código. Que lo copias. Y acá, en vez de hacer el tema del escaneo, hay una opción para ponerlo manual. Pones el código manualmente. Save. ¿Vale? Buscas acá Night Crow. Dentro de la aplicación Auti. ¿Vale? Y aquí te va a salir el juego. Le das a continuar. Seleccionas. Y te va a salir acá. Night Crow Token Is. Este código de acá, por ejemplo, ¿no? Copias este código. Y lo colocas aquí. En la otra parte. ¿Vale? Simple y sencillo, gente. Le das verificar. Y ya puedes ingresar. Seleccionar server y todo. Ahora, todo esto. Yo pienso que es cada vez que entras al juego. Pero ya no haces todos los pasos anteriores. Simplemente, cuando entras. Te va a salir para este... Como Battle.net, básicamente. Para ingresar el código. Pues te va a mandar al Auti. Te va a salir un código random. Pones el código y entras. O sea, vas a tener que hacer eso cada vez que lo veas. Por lo que veo. ¿Vale? Simple y sencillo, amigos. O sea, no hay más que hacer. Está muy bien detallado todo. Y, pues, eso es lo que hay que hacer para poder loggear con tranquilidad, amigos. Espero que te haya gustado este pequeño video. Yo lo dejo acá porque no hay más que mostrar. Están todos los pasos bien hechos, bien realizados. Deja tu poderoso like si te ha gustado. Suscribirte para más contenido de Night Crow. Y ya nos veremos el día... El lunes y martes. Porque el lunes también voy a, creo que, hacer directo video. Voy a ver si reaccionando a Night Crow. O esperando la descarga. No sé. Vamos a ver qué tal. Y el martes ya entramos a fondo, ¿sí? Y nada, amigos. O cualquier duda, consulta en los comentarios si no te quedó claro algo, ¿sí? Y, pues, nada. Bienvenidos a mi Discord también. Porque ahí vamos a compartir información. Tenemos un chat de Night Crow y todo eso, ¿vale? Para compartir. Un abracito. Cuídense mucho. Y hasta la próxima. Tchau. 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 Tchau.